Hola, buenas tardes a todos, yo soy Noyer Vale, y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí de nuevo en Minecraft, lo pueden ver, uy, se va a hacer de noche Vamos a, bueno, de hecho estaba a punto de encantar, vamos a agarrar el yunque Vamos a dormir en cualquiera de estas casas, que por cierto, paréntesis, este, le he avanzado un poquito de nuevo A ver, vamos a dormir ahí, no pasa nada Y, y bueno, este, como vieron en el capítulo pasado, estábamos ya a punto de entrar al Nether No me sentí listo, y vaya que por un lado está bien que no lo haya hecho ¿Por qué? Porque bueno, ahora sí ya me siento mucho más preparado Este, que por cierto, se me olvidaba también, iba a entrar y no tenía nada preparado realmente Vamos a encantarlas, no, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, necesito encantar las cosas y no las traje, a ver Por cierto, como dije, había empezado este capítulo en la mina, pero decidí cortar y volver a grabar Para que no se haga largo y no tiene mucho caso Iniciarlo donde lo inicié, creo que lo inicié un poquito antes Pero bueno, es por ello que conseguí mucho más oro Pero bueno, este libro me lo encontré en el cofre, en la mina Aquí les dejé un clip muy breve, encontré como una mazmorra, un generador de esqueletos Y bueno, la cueva está súper, 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 hiper, mega grande Aquí también les dejaré una, una, un timelapse, un video rápido, ajá De la mina está súper, súper, súper grande Y en principio vieron donde estaba la casa original Y bueno, vean como les doy toda la vuelta, todo eso ya lo explore Vean, este está súper, súper, súper grande la mina Todavía les sigue para allá Y bien, ahí llevamos rumbo hacia el inicio Y bueno, todo eso que ya está con las antorchas está explorado Entonces si les, si se les hace raro por ejemplo aquí Ver todo el diamante que tengo La redstone, esto de acá y todavía más hierro que falta por cocinar En las enderperlas también, peleé con unos endermans por ahí Este pues, bueno, es por eso porque No tenía, bueno, mucho tiempo para grabar Pero sí algo para jugar Entonces bueno, le avancé más a la mina Y también aquí al cultivo y eso Y bueno, de hecho les voy a mostrar el cofre Vean Más el cultivo gigante que está allá Que de hecho ya no lo tengo activo Porque ya conseguí bastante papa No sé si tengo un clip o vídeo por ahí Si no, ahorita al final del vídeo se los muestro Y bueno, pues creo que ya vieron la cueva que tan gigante estaba Voy a ir ahora sí por las cosas para encantar Creo que les deje para acá Pues sí, básicamente eso Le avancé la mina Súper, súper, súper grande Todavía estimo que no he recorrido ni un 50% de la mina O más o menos eso, un 50% Y está súper grande Más las minas que tenemos por acá Aquí les voy a mostrar brevemente No estás, no Esa mina que está por acá Que vean, también está algo profunda Que tanto no lo sé Pero podría ser que encontremos cosas buenas por aquí Pero bueno, ya Esa ni siquiera la he Explorado todavía Y la de allá Pues bueno, ya Como ya vieron Súper, súper, súper gigante Y bueno, es por eso que tenga bastantes cosas No porque lo haya hackeado No porque haya hecho trampa Vean, voy a intentar Que de hecho ahí en el Ahorita había intentado Hacer el comando Para que vean que no se puede Pero voy a intentar de nuevo Vean Game mode No sé el que sea No sé O sea, no lo reconoce este comando Igual acá Opciones Difficultad normal Vean, sigue siendo el mismo mundo No puedo hacer nada de trampa Para los que digan Ah, es que Puse esta trampa Digo, pusiste pausa Y hiciste trampa Etcétera No, o sea Créanme que no A ver, me voy a agarrar una espada Ah, ¿saben qué? Necesito craftearme una espada Voy a craftear, bueno Pues sí Es lo que vamos a hacer En este capítulo Como ya dije Voy a tardar ahorita Un poquito en ir al Nether Si le quieren ir Al antón del video Solamente sé lo que me preparo Para irme Pero quiero que vean Cómo me preparo No lo sé Podría ser que grabe algo interesante Digo, podría ser Podría ser que no Ojalá que voy ahí Y bueno Vamos a ver Creo que hay el pico No, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No, no sé aquí Saca abajo Que por cierto Puse librerías Las había buscado En el capítulo Bueno, las había crafteado En el capítulo pasado Pero No No sé Parece que no sirve de ayuda No lo sé Sí, ya está Ok, rompibilidad Ok, solo está Rompibilidad Uno Es rompibilidad Uno Es lo mismo No veo por qué Gastar más experiencia Si me da lo mismo No quisiera rompibilidad Pero ok Nos va a durar Un poco más el pico A ver Al arco Le vamos a poner Poder 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 Creo que todos dan Poder Uno No sé si haya diferencia Alguien que sepa De encantamientos Yo no tengo Ni la más mínima idea Tres de lápiz Ok, pero no sé No sé si hay una diferencia Entre este Por ejemplo Este el mínimo Y acá el más alto Yo voy a poner el mínimo Para qué gastar Tanta experiencia Si de por sí Me costó algo Aquí falta una mesa De encantamientos ¿Saben? Voy a arrancar un bloque De este de aquí Ya no pasa nada Solamente es para salir Un poco del apuro Lo voy a tener que poner aquí arriba Se va a ver muy feo Pero bueno Ok, ahí no pasa nada No Y olvidé Los palitos Y el diamante Para hacer La de esta Que ya de nada Sirvió hacer La mesa de encantamientos O sea que allá Tengo todo Pero Bueno Lo pudo haber hecho allá Pero bueno Pasa nada Voy a hacerme una espada Y ya No sé qué hacer Con el demás diamante Díganme que Me recomienden hacer Díganme Es como que me lo voy a acabar Y aunque me lo acabe La verdad Digo Puedo pular más Ya ven que la prueba Está bastante grande Vamos a ver Ah, ah, ah Ok Vamos a ponerle Empuje 2 Va a costar 2 experiencia Perfecto Ahora vamos a ver Si la podemos Encantar Con otra No ¿Por qué no? Ok Díganme a ver Si no cometí algún error Si debí de haber Primero encantado La espada Y después haberla puesto El empuje Aunque bueno No está tan mal Digo De otro encantamiento Como El rompibilidad O no lo sé Creo que hubieras Ajá Hubiese preferido Muy bien el empuje Creo que incluso Toda más Que resistencia al fuego O aspecto de fuego O algo así Porque digo Como voy al nether No me sirve mucho Aunque la verdad No me quisiera llevarla Esta espada Al nether Ya que en caso de morir O algo así La puedo perder Como en el episodio Fail En donde fui al nether Y al final Desistí de subir Ese episodio Porque no avancé Nada Y solamente Fue un total Fail Fracaso No estaba preparado Y ahí se vio El video Que no Y bueno A ver Que más falta Creo que ya Ok Voy a tener hierro Y no quisiera encantarme Una espada de hierro Siento que sería Un poco Un desperdicio Pero bueno Lo voy a hacer Porque no Ok Bueno pues creo que Ya estamos Ya solamente Faltería Preparar mi armadura Para ir al nether Pero ya se lo tengo Acá Y ya se va a hacer de noche No puede ser que ya Eso haya pasado Casi un día completo Bueno ya Un día completo Y no he ido eh Todavía no me voy Pero es que esta vez Ya no quiero cometer El mismo error De irme Y no estar listo O estar a punto De grabar el video Para irme Y decir No saben que Mejor No me siento listo Espérenme Al siguiente capítulo Y bueno Ok No sé si lo oyen Pero está pasando La basura Creo Voy a abrir una ventana Si Se oye bastante ruido ¿Saben que? Denme un segundo Me prepararé rápido A ir al nether Y En lo que saca También saco la basura ¿Vale? Denme un segundo Pues Vámonos Nos vamos al nether Ahí está Aquí Si Como pueden ver Ya le tengo Un poquitito Avanzado ¿Cuánto tiempo De grabación me queda? 27 minutos Ok Pues sí Puse estos dos cofres Este de aquí Tengo yo según la armadura Que ya me la voy a ir cambiando De una vez Todo este hierro Me lo voy a llevar Bueno no todo ¿Saben qué? Mejor no voy a cometer El mismo error No me lo voy a llevar todo Voy a dejarlo aquí Igual las manzanas No preocuparlas De momento Estos bloques Me los voy a llevar Porque por si necesito Cruzar O algo así No lo sé Más o menos Ah por cierto Vean Me hice un libro De Libro pluma Acá tengo las coordenadas Ahí las voy a dejar Oye Oye ¿Qué estoy haciendo? Bueno aquí cuando encuentre El bastión Y la fortaleza Que ahorita veo Cómo le hago Pues las voy a anotar En algún momento Lo voy a dejar aquí Es que no lo quiero perder ¿Saben? O sea No lo quiero perder Por eso me estoy llevando Muy pocas cosas Porque no las quiero perder Picos tal vez debería llevarme Otros Si por si acaso Digo picos Si puedo hacer A muchos Esta piedra Me la voy a llevar aquí Esto aquí Por si necesito cruzar O algo así Pues bueno Por eso está Todo esto lo voy a dejar Porque No lo sé Por emergencia Por si lo pierdo No lo sé Este escudo Me la voy a llevar Ok Esta armadura Ya sé que está descansada La armadura Pero no creo Acabarme la armadura En una sola ida La cuida tampoco Así que la voy a dejar Entonces está bien Es que por si lo pierdo Para no perder tanto ¿Saben? Ya la experiencia aquí Bueno no pasa nada Si la pierdo Pero cuando menos ¿Qué estoy haciendo? Cuando menos armadura Ahí está Bueno pues a ver Tengo Dos salidas Unas salidas Por acá abajo Otras por acá arriba Que está Entre gomillas Esta aquí no da a nada Aquí no puedo salir A ningún lado Puse este bloque aquí Para reconocerlo Y la tercera salida Pues es esta de acá Aquí es una pequeña Protección o algo así Para que en caso de ataques O algo así Igual el portal Traté de protegerlo No es que esto sea una regla No escrita en Minecraft O algo así Pero yo suelo hacer esto Proteger los portales En caso de algún gasto O algo así En cualquier cosa Pues hasta acá tengo mechero Y suficiente obsidiana En teoría Para pues abrir otro portal Si no pues de modo Tendré que morirme Y regresar En automático Al overworld Es el mundo normal Y a ver ¿Para dónde voy? Es que ¿Para dónde voy? Tengo que encontrar El bastión Y Esto lo va a dejar acá Esto lo va a dejar acá A ver ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Estoy escuchando ruidos Muy raros Es muy normal Por el juego Pero A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ojo Voy a intentar avanzar Hacia allá Me quiero quedarme aquí Pero con mucho cuidado Me voy a aventar Vale A ver si ese no sube para acá Porque la última vez Uno de esos fue el que me mató Vale Ahí está Vamos a cruzar los dedos Y a ver si nos sale Ok Se lo voy a poner Para ahorrar un poquito Todo esto lo voy a tapar Todo esto lo voy a tapar No quiero volver a tener que caerme Aquí sí voy a quitarme del bloque Bueno No me voy a arriesgar ¿Saben? Ya no me voy a arriesgar Ya voy a tratar de jugar bien Y ahora sí se supone Se supone Vengo bien preparado Como para perderlo todo Por algún error De noob Que a ver No estoy diciendo ya que No sea noob Si lo sigo haciendo Pero no quiero perder Por error de noob ¿Saben? Entonces vamos a seguir Ojo cuidado aquí Cuidado ahí Hay muerte segura Sí o sí ¿Saben qué? Voy a poner doble Por si acaso Acá también Ok Es que está complicado Para donde sea Que quiera avanzar Está complicado Ahora voy a intentar ir hacia allá Ok Aquí por lo menos Hay un poco menos De cubos de magma Y estos que están ahí No recuerdo sus nombres Pero me serían Útiles aquí Siempre y cuando tuviese Silla de montar Pero no La verdad No me quiero arriesgar Y prefiero ir así Como voy ahorita ¿Por qué? Porque así al menos No me pierdo Tengo camino seguro Ok Ok A ver Denme un segundo No sé si soy yo O Encontré algo Buscar De encontrar Igual El diamante Tengo entendido No sé Puede ser que a lo mejor No tanto Y bueno A ver Déjenme Para acá Cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado ¡Oh! Bueno pues ¿Qué? Después de un buen rato Minando Y Con bastante suerte Pues me he topado Con una Bastión No estoy muy seguro Cómo se llama ¿Qué tiempos aquellos? Sí Es un bastión Vean Eso es un cofre La verdad No estoy seguro Ok Y justo aparece La música De Minecraft Como siempre La música De Minecraft Haciendo su Excelentísimo Trabajo Aleatoria Pero aparece En los momentos Cuando debe de ¿Saben? O sea Cuando debe de Sonar Suena Vamos a ver Con cuidado Escucho un Hoglin Piglin No sé Cómo se llamen Tengo miedo De romper Siquiera Un solo bloque De esta estructura No va a decir Que si lo rompo Taquen o algo Ojo Va a preparar Va a comer Casi siempre También Ese es mi error Que no ando comido No 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 ¿Por qué? Me defendí con el escudo No Ya aparece hasta acá Puede ser Puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Como siempre Neuer Haciendo el ridículo Muriendo O sea Aquí en el overworld No muero tan Fácil Tan rápido Ah pero ¿Qué tal el nether? ¿Qué tal el nether? No sobrevivo Ni qué tanto Por eso también Me super Hiper Ultra Hiper Mega Urge Sigamos Espérense Espérense Algo que olvidé hacer Fue esto Para esto puse Esta cama de aquí Para aquí guardar El punto de regeneración Y acá no tengo el ancla Por lo menos aparecerá Aquí Puede ser Ahora Ahí la estalla Otra vez Ahí va Súper lento Uy ojo Lo sigo escuchando Lo sigo escuchando Recuperé Algo De la Espérense Me voy a encerrar aquí Ahí está A ver ¿Qué recuperé? Nada ¿Saben qué? Creo Creo Que necesito Aquí recuperé Su escudo Ok Cuando menos Recuperé La comida Ojo Ojo Que viene De nuevo Ojo Que viene De nuevo Viene De nuevo Viene De nuevo Viene De nuevo Ok Ya que lo tenemos ahí Un poco más fuera Del DC O sea Aquí lo voy a Atraer Más A ver Si voy Así Me atacará O me atacará No necesito comer Sí o sí Ya se fue Se regresó Qué curioso Su comportamiento Se regresó A ver Aquí había Algo encantado ¿Qué es esto? Al arco Ah perfecto Pero perdí las flechas Perfecto Pero perdí las flechas Bueno Pues nada Voy a Hacer Esto así Esto así Ok Cualquier cosa Que haya que escapar O algo así En lugar de irme Hasta allá A correr Voy a saltar Aquí Nada más Y por lo que veo Me atacan Haya roto No haya roto Ningún bloque Así que creo Que puedo hacer Una Entrada mejor Por acá Puedo traer Unas escaleras No lo sé Ya lo haré Bueno A ver Es que no lo quiero matar Saben O sea No lo No lo quiero Volver Ni lo quiero matar Ojo 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 Que viene Ojo Que viene Voy a no usar No traer nada De hierro En teoría tiene algo de hierro Ataca Así O no me atacan Ojo 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 Si me ataca Ojo Que si me ataca No puede ser Vean Cuanto me bajó Ok Ya que regresé Hasta acá No estoy diciendo Ya que regresé Hasta acá Voy a tener Que llevarme De nuevo El ¿Cuál de nuevo? Voy a tener que llevarme El diamante El diamante Ok La espada Buena Y Esto Creo que con eso Tremé también Estas botas Esto Ya la Otra armadura No la voy a usar Porque también me baja De dos golpes Pero también traigo La otra armadura Ya solamente En caso de que no Bueno voy a ir Por la En caso de que no Voy a hacer Una armadura Diamante Ajá Ya con armadura Diamante En teoría No debería Matarme tan fácil Y no quiero tener Yo que matarlo Como ya dije Pero si no Pues creo que Tendré que Si solamente Me está ataque A ataque Y de dos golpes Me va a matar No Tendré que matarlo Yo también Y es que el escudo Hizo su trabajo Pero Vean Vieron que Se puso Hasta la comida Ahorita voy por allá Ponme el casco De nuevo Escudo de nuevo Que no sirve De mucho Al parecer A ver La espada Pero la voy a dejar Aquí El arco No me sirve De nada No tengo flechas Ahora sí Quiero que venga Ahora sí Quiero que venga Y ya no viene Voy a Dropear los diamantes Los diamantes Los estos Le va a matar Otra vez Lo sabía Ok Alguna ayuda No sé qué hacer Me siento Atorado La aventé Vean La aventé Los de estos Y no Saben O sea Tal vez No tiene que ser El tradeo Ahí Tal vez Tengo que sacarlo De 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 Las flechas Voy a atar Bien poquitas flechas Por si pierden Ok Si vuelvo a morir De nuevo Esta es que La tercera vez Si vuelvo a morir De nuevo Ya me haré La armadura De diamante Y así Me voy a ir Voy a matar A quien se me Interponga En mi camino Nuevamente No quiero tener Que hacerlo Por lo que ya les decía De la verdad Que veníamos Que venía otra vez Pero bueno No Ya no Ya no Vamos a romper uno Ok Parece que no Que pasa si le doy Hierro Lo cambiará No Esos no son Los que cambian Las cosas Por hierro Con los que podemos Hacer los tradeos Ok Si me va a estar Mate mate No tiene caso Por la armadura Ojo Ojo Fuera ya Fuera 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 ya Suficiente Eso es Esperemos que no venga De nuevo A comer Si se cayó Pero no sé Si se murió O no Bueno pues nada Eh Por eso se va a tener Que mando a mi paso Aquí no puedo subir No pues No pues Cierra A ver Nuevamente Ayuda Voy a tener Ya está bien Lo que me llevé X Bye Eh Voy a tener que hacerme La armadura De diamante Porque nuevamente Me siento muy atorado Según yo Así se hacía Al tradeo Con los De estos ¿No? O a lo mejor Con los O sea Si están en su fortaleza A lo mejor No se puede O no lo sé No lo sé La verdad Díganme ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me llevo? Es lo único Que no me gusta Tener Muchas casas Que todo Me lo llevo Y después Lo dejo Segundo ahí Nada Está por acá ¿A dónde me lo llevé? ¿Me lo llevo al nether? No, si me lo llevo al nether Pues mejor Perfecto Muy bien Ahora sí Ahora sí La espada No me la quiero llevar La verdad No quiero Pero bueno ¿Y cómo voy a llevar uno? Fechas Problemas Se me perdieron Así que voy a llevar Unas cuantas Nada más Ahora sí Pues ya estamos Ahora sí Aunque se avecinen Chinga Puede ser Bien Pues ahí estamos No veo de momento A nadie Muy bien Esto para enfrentarlos Ya me siento Ya me siento Un poco más A su altura Un poco Esos no hacen nada Si no me equivoco Es que los escucho Pero no los veo No puede ser Le pego uno que no Le pego uno que no No, 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 no No, 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 no 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 Ok Pensé que venían más Pensé que venían más Dije No, ya no Ya me�� Puede ser, no le quería pegar No le quería pegar No puedo creerlo, es en serio Es en serio Tanto, mira ahí donde vuelve a aparecer Bueno pues se ha cumplido el tiempo de grabación Aunque no lo crean, ya tengo aquí una hora Y se oyó el reloj Pues nada, de hecho lo voy a dejar hasta aquí Porque la verdad no estoy avanzando nada Solamente estoy yendo, muriendo, yendo, muriendo Yendo, muriendo Entonces no estoy avanzando absolutamente nada Voy a necesitar si o si creo yo de su ayuda Porque sí A ver, o sea es que entonces que hago Según yo, lleva con ellos Y al traer armadura yo de oro No me van a atacar A ver, no te haya a lo mejor armadura completa Tal vez ese sea mi error Voy a dar un poquito más comida Porque mira, eso me está acabando Ok, necesito tener la armadura completa O tal vez dentro del bastión no lo puedo hacer Porque ellos ahí en su área son muy No lo sé, más agresivos Tal vez, no lo sé No estoy muy seguro Entonces sí, voy a necesitar su ayuda De cualquier modo pues yo voy a investigar Porque eso está medio peligroso Sí, está medio peligroso Puede ser, los oigo cerca, ¿eh? ¿Dónde murió aquí? No Aquí, no Está en la arriba Ok, ya Los voy a dejar allá, ¿saben? También se me avientan como 4 o 5 Ok Se me avientan como 4 o 5 No, o sea Y vean que el escudo hizo su trabajo La espada hizo su trabajo Pero también son demasiados O sea, no voy a operar así con todos Y pues Nada Ya lo voy a ir dejando Por aquí Bueno, solamente voy a intentar Seguir el cofre de acá arriba Ya por último Y ya está Ahí se los voy a tapar Ojo Sombrero Ojo Que voy a alguien por ahí Comba, ya está Ojo Eh, 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 eh Lo tengo Lo tengo Son estos Son los cafés Los que Los que te vean, ¿no? Los negros, no O sí Me espanto ¿Qué tal si los Y si intentamos A ver Si le damos un último intento Si los intentamos Sacar de aquí De la fortaleza Déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar No me ataquen estos ¿Verdad? No Bueno, pues No quiero Pero creo que voy a tener Que empujar A estos dos De aquí Ojo Salió uno pequeño ¿Eh? Salió uno pequeño ¿De dónde? No sé ni dónde salió Los quiero tener que matar A creer en absoluto A tumbarme, a tumbarme, a tumbarme A tumbarme Los que no se quitaban, eh No sé si se murieron o no Espero yo que sí Los otros están Enojadísimos, ¿vale? Ojo que Esos son los que necesito conseguir Esos No, ya le pegué No puede ser ¿Qué hace con un escudo? ¿Qué? Es que le estoy pegando a todos también Ojo Pero ojo Ok Pues ya tengo ya preparado Una especie de trampa Algo muy improvisado Y aquí lo que voy a hacer Voy a hacer quitarles esa piedra Para que puedan avanzar No voy, no voy, no voy Ok, sí, viene Ok, sí, viene Ojo, ojo Dime, bien, bien Cayeron a la trampa Uy, ojo Si le doy el oro Ya se encontentará ¿Por qué no? ¿Por qué no? No tiene que ser lingote Quita de ahí Ah, sí, 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 sí ¿Dónde vas? Ten más ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Voy a vaciar esto Ok, ok, ok Ok ¿Qué? Así Acá hay más Acá hay más Tómalo Tómalo Ok Flecha de esta Yo lo que quiero Mi objetivo Son Enderperlas ¿Vale? Tirarle más Ahí en teoría Tiene suficiente Pero bueno Ah Enderperlas Tío Enderperlas Y necesito conseguir Unas 20 más menos Ok Todavía ninguna Ninguna Enderperla Ninguna Bueno Es que tengo Bastante 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 Oro Casi de sobra Y la cueva Todavía sí Es gigante Y aunque se llegase A acabar Toda la cueva O sea Todavía hay más cuevas Hay mucho Mucho más mundo Créanme Ya tengo Opsigana Llorosa También Lo cual está Bastante bien Ya que puedo Poner el ancla Por acá Eh Pues bueno Ya veré Yo creo que Más una casa Más por acá Por esta Área de por acá Más cerquita Para cuando muera En caso de que muera Aparecer por acá Y bueno Tal vez eso No sé si lo haré Fuera de cámara Ajá No hacer el ancla Sino Hacer el refugio Poner ahí el ancla Bueno tal vez Sí Después ya se los mostraré En el siguiente capítulo Ya por ahí Por el momento Yo lo iré dejando Por aquí Ya pues ya aquí Estoy trabajando con él Me voy a acabar Hasta que Hasta que se acabe El oro No sé si matarlo No lo quiero matar Créanme Está empujando Toma ¿Qué haces? Siquiera me dio ¿Eh? Suerto Pues sí Ya voy a bajar hasta aquí Hasta el siguiente episodio ¿Vale? Voy a intentar Atradar con ellos Ojo Acá hay más hierro Más oro Y pues sí A ver si me dan Ya por fin Las enderperlas Ahorita por ejemplo No me ha dado Ni una sola Pero bueno Simplemente es cuestión de paciencia No, no, no ¿Qué estoy diciendo? Y pues Nada vale Ya lo voy a dejar por ahí Ya ese es el último Lingote de hierro De oro No me dio ninguna ¿Eh? Vale, ahora de irse Ok Ojo en los de abajo ¿Eh? Los de abajo Están súper Albrotados ¿Eh? Porque los había golpeado ¿O no? No, ya no Bueno pues nada Voy a hacer la casa Por aquí Más o menos Tal vez Aquí Pero eso como dije Ya lo haré fuera de cámara Igual el ancla Vean Ya tengo Obsidiana Más que suficiente Para hacerme el ancla Regenerativa Acá me voy a traer También los cofres Y entonces la casa Que hice por allá Por el portal La voy a en teoría Mudar por acá Obvio Sin el portal Y pues Nada vale Este ya dejaré Esto hasta aquí Recuerden dar a like Dislike Suscribirse o no suscribirse ¿Vale? Igual denme ideas Porque como ven La verdad es que no les he demasiado Y pues Nada vale Y hasta la próxima ¡Gracias!